El colombiano Julián Molina brilla en la escena internacional del BMX Street, deporte urbano de acrobacias en bicicleta. Su habilidad provoca admiración más cuando el público observa que le falta una pierna, una que perdió a los 7 años tras ser atropellado por un autobús. Cuando cogí la bici a los 13 años fue algo muy raro porque yo nunca pensaba en que me iba a caer, en que el equilibrio, o sea, a mí nunca se me cruzó un límite por la cabeza como decir no vas a ser capaz. A pesar de los comentarios que oía de otras personas, fue muy raro porque cada vez que yo cogía una rampa yo nunca pensaba en que te vas a caer, el equilibrio con un pie, cómo lo haces. Fue algo del otro mundo, la verdad. Mientras, asegura que el deporte le ha dado las alas que no tenía para avanzar. La semana pasada fue una de las estrellas del Shush Urban Motion de París, un concurso que es referencia en el mundo del BMX Freestyle. El joven de 18 años no tiene apoyos publicitarios y fue elegido gracias a los videos que publica en las redes sociales. Julián finalizó en tercero en el concurso, un puesto que le permite seguir soñando. Quiero que las personas me vean como un referente, como una persona a seguir, sí, un impulso para ellos tanto físico como emocional, digámoslo así. Cada vez que me vean, sientan más que admiración, ganas de poder superarse. De regreso a Colombia, Julián volverá a la pista que pudo construir gracias al ayuntamiento de su ciudad y donde entrena todos los días. A largo plazo planea estudiar mecánica y abrir una tienda de BMX. Y dice que su sueño loco es tener un skate park en el sótano.